Muy bien, este tema es de expresiones y ecuaciones. Estamos aprendiendo cómo entender problemas razonados y saber cómo escribir la información de ese problema en una ecuación. Una ecuación, recuerden que son números, símbolos, operaciones y una letra. Que a veces la letra representa la información que estamos buscando. Escuchen muy bien lo que voy a leer. Dice, el señor Adams está haciendo un diseño para su patio. El diseño ocupa 24 cuadrados grandes. Cada cuadrado estará hecho de 16 ladrillos pequeños. Cuando fue a la tienda compró 400 ladrillos para su diseño. ¿Qué ecuación expresa el número de ladrillos que les sobrarán después de terminar su diseño? ¿Qué es lo que sé del problema? El diseño ocupa 24 cuadrados grandes. Muy bien, escríbanlo ahí. El diseño ocupa 24 cuadrados grandes. ¿Qué más información sé o puedo sacar del problema? Cada ladrillo es 16 ladrillos chiquitos. La otra información que sé es que cada cuadrado estará hecho de 16 ladrillos pequeños. Esquíbanlo ahí. Cada cuadrado está hecho de 16 ladrillos pequeños. ¿Cuándo fue a la tienda compró 400 ladrillos para su diseño? Muy bien, sé también que cuando fue a la tienda compró 400 ladrillos para su diseño o su trabajo. Entonces, la información me dice aquí que él empieza con 400 ladrillos y los va a utilizar para diseñar su patio. Hay algo que voy a poner entre paréntesis y aprendimos que cuando ponemos cosas en paréntesis significa que son cosas que necesito mantener en un grupo. En este caso, ¿qué información puedo poner en paréntesis? ¿Cuál? 24 por 16. ¿Por qué por 16? Porque si nunca dijo como que lo estaba sumando. Ok, el problema nunca dice que está sumando. Ajá, y agarró más 400, pero queremos como que... Porque si vamos... No, estás bien. Es correcto lo que estás pensando. Lo que estás pensando es de que él necesita multiplicar los 24 cuadrados grandes por los ladrillos pequeños. Ajá. Y luego restarle eso... Restar eso... A los 400 que compró... Correcto. Restar eso a los 400 que él compró. Entonces, vamos a analizar cada una de las opciones que tenemos ahí. Veamos la opción A. La opción A dice 24 por 16. Muy bien. Esos son los ladrillos que va a necesitar en total. Y dice más 24. ¿Será que a los ladrillos que va a utilizar le va a agregar otros 400? Dice 24 por 16 más 400. Serían muchos ladrillos. Entonces, esa yo sé que no es la correcta. Vamos a la siguiente opción. Dice paréntesis 24 por 16. Que es el número de ladrillos que necesita. Menos 400. O sea, le está restando los 400 ladrillos que compró. Entonces, ¿cómo va a ser el patio? Sin ladrillos. Sabemos que esa no es la opción correcta. Vamos a ver el siguiente. Dice 400 ladrillos que compró menos 24 más 16. ¿Por qué no? Porque si sería 24 más 16 no serían suficientes para hacer todo el patio. Tienes razón. Y la última opción dice 400 menos 24 por 16. En este caso, los 400 representan los ladrillos que compró. 24 por 16 representa el total de ladrillos pequeños que necesita. Y vamos a hacer esa multiplicación. Entonces, si multiplicamos 24 por 16 nos da 384. Que yo sé que tiene razón o es razonable porque 400 menos 384 me debería dar la cantidad de ladrillos que le sobrarán después de terminar su diseño. Entonces, la opción correcta es la letra T. Si lo tienen correcto, pónganle checkmark o una palomita. Si lo tienen incorrecto, solamente pónganle ahí una marca para saber que necesitan repasarlo.